Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 hallaron y destruyeron tres minas antipersonal en predios donde funcionaba la Escuela de la Vereda La Quiebra del Abejorro en el municipio de Samanacaldas. Los artefactos explosivos fueron localizados mediante la técnica de desminado manual en la zona que los uniformados señalizaron como área peligrosa confirmada. De acuerdo a información suministrada por un habitante desde el 2005, las poblaciones decidieron dejar de utilizar esos terrenos por miedo a ser víctimas de minas antipersonal, pues en esa parte donde estaba la escuela a los alrededores también había potreros y cafetales. Asimismo, indicó que por ese sector había un camino de herradura que también se dejó de frecuentar y que facilitaba el tránsito entre esa zona con las veredas de El Rubí y La Floresta. La seguridad para ejercer esta labor es garantizada por tropas del Batallón de Infantería Nº 22, Batalla de Ayacucho. Quienes acompañan el trabajo continuo de los desminadores para permitir el retorno de aquellas familias que abandonaron sus terrenos y sus cultivos.